Acompañado por integrantes de la candidatura del Partido Popular, el presidente local y candidato a la alcaldía, Luis María Lorenzo, mostraba la opinión de su grupo en ciertos temas relacionados con el turismo y la economía del municipio. Precisamente en relación a las últimas inauguraciones en materia turística, Lorenzo indicaba que desde el PP estaban en desacuerdo con la iluminación de colores en los molinos criptanenses, argumentando que el ejecutivo local no estaba velando por el carácter histórico de los monumentos en el momento en el que su iluminación escape del blanco tradicional. Si queremos preservar nuestro patrimonio y nos sentimos orgullosos de ser los únicos molinos que hay del siglo XVI, creemos que no es la mejor iluminación de colorines, ni ponerle colorines que tapen su valor patrimonial. No nos queremos comparar con otros molinos que nos merecen todos los respetos como pueden ser los de Alcazar, pero creemos que debemos de poner en valor el verdadero patrimonio que tenemos y la mejor iluminación que podemos ponerle es blancos, que es como son los molinos del siglo XVI. Sobre el nuevo molino del vino, Lorenzo solicitaba a los gobernantes que tuvieran más cuidado con lo que se exponía en su interior, no como a su juicio habían hecho con el patrimonio en forma de libros o botellas de vino que había anteriormente y de que se habían deshecho en el punto limpio. Por su parte volvía a criticar la falta de accesibilidad de la sierra y el hecho de tener los aparcamientos muy alejados de la zona a visitar, algo que estaba impidiendo a muchos vecinos subir a los molinos. En este sentido, Lorenzo indicaba que por qué los coches estorbaban y las autocaravanas no lo hacían. Quitamos los coches de la sierra porque decimos que no pueden aparcar porque tapan la visibilidad de la plataforma molinera y sin embargo si permitimos que aparquen caravanas cada vez más porque no aparcan en el aparcamiento habilitado para las caravanas que está al lado de la vía porque ellos mismos se quejan de que no es un sitio para descansar con el sonido del tren pasando cada cierto tiempo. Entonces, si permitimos las caravanas y sin embargo negamos a la gente de Cristana que pueda subir con su coche porque en la foto que vemos siempre hay caravanas. Entonces, eso no estorba la plataforma molinera. En materia económica argumentaban que el ayuntamiento llevaba sin pagar a proveedores desde octubre por falta de liquidez indicando que si como exponen los dirigentes la situación económica es buena, no entendían que estuviera sucediendo esto. Nos encontramos también con que hay 600.000 euros en facturas pendientes de aplicar alguna partida cuando la partida presupuestaria ya está agotada. Como también llevamos cuatro meses de año o vamos a empezar en abril ya vamos a entrar en unos días y todavía no tenemos ni un borrador de los presupuestos de este año. No sé si ellos habrán trabajado o no, no lo sé, pero lo que es al Partido Popular no se nos ha dado ni una noticia. Entonces, no podemos entender cómo en el anterior pleno el alcalde diga que hay una situación económica muy buena, que diga que la deuda no ha subido y sin embargo te metes en el portal de transparencia que es propio suyo, que es del propio ayuntamiento y que ellos manejan y vemos que la deuda ha subido con respecto al 2019 una barbaridad. Igualmente, desde el PP echaban de menos la presencia de hosteleros, bodegueros o cooperativistas en la mesa de turismo, la cual recientemente había sido convocada con urgencia para hacer partícipe al sector del plan de sostenibilidad turística, en donde estos, según su opinión, no habían hecho ninguna aportación. Se les cite una reunión con menos de 24 horas de antelación para presentarles un plan que se supone que tenían que haber preparado ellos y que se les prometió hace tiempo que serían ellos partícipes. Y cuál es la sorpresa, que se enteran con menos de 24 horas de antelación que el plan de sostenibilidad turística ya está presentado y ya está hecho. Entonces, ¿qué aportación le piden a la hostelería? Solicitaban, por tanto, al Ejecutivo más transparencia en estos asuntos y mayor diálogo con sectores que, según el PP, son también muy importantes para la economía local.